Solamente tú Haces mi mundo más bonito Solamente tú Me haces volar al infinito Oh, oh, oh Tú y solamente tú Me acompañas en mis noches Tú y solamente tú Eres la luz de mi horizonte Oh, oh, oh No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Oh, oh, oh No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Oh, oh, oh Solamente tú Haces mi mundo más bonito Oh, 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 oh Quiero a nadie más que no seas tú Solamente tú Haces volar al infinito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Solamente tú Y solamente tú No quiero a nadie más Que no seas tú Solamente tú Y solamente tú No quiero a nadie más Que no seas tú No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Oh, 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 oh No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Oh, oh, oh Oh, oh Solamente tú Oh, oh, oh Haces mi mundo más bonito Sonido No quiero a nadie más Que no seas tú Solamente tú Haces volar al infinito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Solamente tú Y solamente tú No quiero a nadie más Que no seas tú Solamente tú Y solamente tú No quiero a nadie más Que no seas tú Que no seas tú Gracias.